Música 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 Ok, buenos días chicos, espero que estén bien Hoy vamos a hablar sobre el futuro Pero el futuro con... Ok, buenos días muchachos, espero que estén bien Nos vamos a trabajar el futuro el día de hoy Pero el futuro con... Recuerden que, remember that there are Kind of, you know A lot of features with will Using going to and present simple Is also useful for future Ok, recuerden que tenemos el uso del Going to, el uso del will, inclusive El uso del presente simple para el futuro But today, we're going to go with will Ok, the grammatical structure for this kind Of tense is just Put the, moreover in this case will Plus a verb in a basic way Ok, let's See the following example, here we have Edward will do the homework tomorrow Remember that will Is used for future so In this case, we put the Bird will and after The main bird in a basic way Percent The subject After, the moral bird and the bird And the main bird And finally, we have the compliment And a time expression for future Ok, tenemos entonces que el uso del will Facilito, la estructura gramatical Usando will más un verbo de acción En su forma básica Y tenemos el siguiente ejemplo Edward will do the homework tomorrow O sea, Edward hará la tarea mañana Hará, recuerden que estamos conjugando El verbo en futuro Ahora bien, fíjense que Will se trabaja siempre en todas las oraciones En este caso, después del sujeto Y seguido viene un verbo de acción El verbo principal Ese verbo principal me indica Lo que sucede en la acción En este caso, que hará la tarea ¿Cuándo? Mañana Si le acuerdan Las expresiones de tiempo Varian de acuerdo al tiempo verbal Si estamos trabajando con futuro Son expresiones de tiempo Acorde con el futuro Puede ser tomorrow Next week Next Monday Next Sunday Next weekend Lo que sea Ahora By the time you're asking Al momento que ustedes pregunten Remember just put the auxiliary first In this case, the moral bird will Will After the subject Edward After The main verb The complement The same expression With a question mark Ok, vamos a trabajar siempre El verbo modal Will de primero Seguido el sujeto Posteriormente Vamos a usar el verbo de acción El verbo principal En este caso, tú El complemento Y la expresión de tiempo Que es la Y el signo de interrogación al final Ahora Long answer Short answer The long answer In a positive way Por ejemplo, we have Yes He will do the homework tomorrow It's the same thing As the affirmative sentence The only thing is that We are going to use The personal pronoun And the positive word In this case, yes Ok, vamos a trabajar Es como parecido a la oración afirmativa Fíjense Oración afirmativa Respuesta afirmativa Es casi lo mismo La diferencia está en que como estoy respondiendo a algo Yo coloco yes Y sustituyo el sujeto por el pronombre De resto, si se dan cuenta Todo es exactamente igual Recuerden siempre colocar el will en todas las oraciones Ahora La respuesta negativa No de negativa Long answer He will not Or he won't De long way De contraction Tenemos la forma larga La forma contraída He will not Podemos decir He will not do the homework tomorrow O podemos decir He won't do the homework tomorrow Y es lo mismo Podemos usar la forma larga El verbo Y la negación O podemos usar la forma contraída Ahora las respuestas cortas Yes, he will No, he won't As I say As I say Every day And every time Como digo siempre En todo momento Recuerden Remember to put Just the personal pronouns And the moral verb In short answers Vamos a colocar solamente Únicamente El pronombre personal Y el verbo modal Para las respuestas cortas Respuestas cortas Pronombre Verbo modal Verbo modal Más la negación Pueden colocar he will not O pueden usar la contracción Won't Fíjense aquí rapidito Tenemos entonces Todos los pronombres personales Trabajan con will Más un verbo de acción x En este caso Trabajamos con do Ahora Cuando yo uso El verbo modal will Preguntas Respuestas Oraciones afirmativas Y negativas Y respuestas cortas Es lo que vimos ahorita En el ejemplo anterior Fíjense Lo usamos en respuestas Y oraciones afirmativas En respuestas negativas En preguntas Y en respuestas cortas Quiere decir En toda clase de oración Se coloca el verbo will Y el verbo de acción Ahora vamos a ver La función de ese will Para que yo uso el will En las oraciones Ok muchachos Fíjense Ya trabamos entonces La estructura gramatical De will Ahora recuerden Toda estructura gramatical Tiene una función comunicativa La función comunicativa Es el uso de la gramática En un contexto real Decíamos El presente siempre se usa Para hábitos O ocupaciones El pasado siempre Para relatar situaciones Pasadas El futuro si Situaciones que van a acontecer Pero con muy diferentes tipos de futuro Con el going to Con el will Cada uno se usa específicamente Para algo Tenemos entonces Futuro con will It says Simple prediction Of a future event A situation Simple prediction Quiere decir Que el uso del will Se va a hacer Para una predicción simple Algo que no tiene mucha Digamos mucha dificultad No tiene ningún plan Algo que es sencillo de empezar My brother will be here soon Mi hermano estará pronto aquí Fíjense algo Una predicción simple Acerca de algo Digamos sencillo El estará pronto Y el vendrá pronto Espérate un momentico Ese vendrá pronto Ya es como una predicción Algo normal Cotidiano Usamos entonces will Ahora The second Community information For this kind of tense Request Request is like You know When you ask for something En este caso In this case We have Will you lend me $5 Que es Request Como una petición De dig algo Cuando ustedes piden algo A manera de favor Como que Podrías prestarme $5 En este caso Usamos will A manera de pregunta Y si recuerdan La pregunta Se forma entonces Con el gromodal Al principio Seguido el sujeto Verbo Complemento Y signos de reacción Al final La tercera La tercera Comunicative Function For will Is promise When you promise Something Here we have An example Sure mom I will call you Back Supongamos que ustedes Van a una fiesta Y le están pidiendo permiso A su mamá Como le están pidiendo permiso Ustedes siempre le permiten A su mamá Que la llamarán cuando estén allá Que no van a tomar Ese no voy a tomar Mamá no te preocupe O te llamaré en cuanto llegue O estaré bien Ese tipo de promesas Que son mentiras Entonces Ustedes saben Cuando estamos afirmando algo Con una certeza A manera de promesa No es necesario que yo diga I promise Fíjense Sure Sure significa como que estoy asegurando algo Sure I will call you back Te devolveré la llamada Ok chica Eso es intensidad Te devuelvo la llamada después Ese Te devuelvo la llamada Entonces lo usamos con Will Viene la cuarta Función comunicativa Intentions At the moment of speaking Una intención O una decisión Al momento de hablar Cuando estoy pensando en algo Mira que vas a hacer el fin de semana No sea un A lo mejor vaya Salga al cine Fíjense Ese a lo mejor Salga al cine Vaya para el cine O a lo mejor Salga con mis amigos Fue una intención Al momento de hablar No fue algo planificado No fue algo que yo tenía Con antelación Sino que sencillamente Para salir del paso Doy respuesta a Y como es una acción a futuro Voy a usar entonces Will Fíjense en este ejemplo It's coming here Hace calor aquí Que puedo hacer Me estoy muriendo del calor Ok I'll open a window I'll open a window La forma contraída de will Fíjense En cualquier pronombre personal Colocamos La comilla Y la doble L Que corresponde a will I'll open a window Ok hace calor Que voy a hacer Abriré la ventana O abriré una ventana Ahora Offering An offering Offering significa Oferta No ofrecimiento Cuando yo me ofrezco Hacer una actividad El ofrecerme a Yo voy a trabajar con will también I'll help you do the homework I'll help you Fíjense aquí Es lo mismo que yo diga I will Trabajamos con la contracción Entonces I'll help you do the homework Te ayudaré a hacer la tarea Me estoy ofreciendo Ayudarte a hacer la tarea Como me estoy ofreciendo A una acción Que va a suceder Trabajamos entonces Con will Y por último Dice Refuse 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 significa Cuando yo me niego a hacer algo Ese me niego rotundamente A no haré la tarea I won't do the homework Usamos la expresión Won't Que es negación I won't speak to her again Estoy molesta con ella No hablaré nuevamente con ella No hablaré con ella Nuevamente Fíjense I won't speak Una Negarme a hacer algo I won't speak to her again Fíjense Tengo la negación Y tengo el verbo de acción Recuerden Estructura gramatical Siempre la hemos visto Will Verbo de acción Will en este caso negado Verbo de acción Will Verbo de acción Will Verbo de acción And Will Verbo de acción Recuerden entonces Función comunicativa del Will Expresar una predicción simple Como la que vemos en el ejemplo Mi hermano llegará pronto Expresar una petición Pedir un favor Podría prestarme 5 dólares Una promesa Te llamaré Te devolveré la llamada Una intención al momento de hablar Acercarme Abriré una ventana Un ofrecimiento Te ayudaré a hacer la tarea Te ayudaré a fregar Te ayudaré a limpiar el cuarto Y una negación Recuerden la negación Want I won't speak to her again Que quiere decir No hablaré con ella nuevamente Ya sabemos entonces Que para la próxima clase Terminaré un momento De que veré el tema Acerca del futuro En este caso No sería con Will Sino con Will To O en su defecto presente siempre Que tengan un feliz día No hay No hay No hay No hay